Que rollo gente, bueno el día de hoy les traigo lo que serían los módulos que me habían pedido ya en el canal, que hace tiempo que no los traigo, pues hoy si los traigo Bueno gente recuerden que los módulos no banean, porque solo les modifican como el celular, los parámetros, etc No les modifica el juego, ni no es nada de archivos, nada de eso Y bueno gente pedirles por favor que se suscriban a mi canal, si son nuevos viendo los videos Y si me pueden ayudar a irme a seguir aquí en Instagram, que tengo Instagram Y pues nada gente, bueno gente recuerden que esta vez la sensibilidad no se la daré porque ya sería opcional Pero si en dado caso mi sensibilidad estará en mi Instagram por si la quieren ir a ver Y pues nada gente, bueno gente recordarles también que ya casi somos 9000 seguidores, así que muchas gracias por eso Así que hoy si, empecemos con los clips y luego el tutorial ¡Gracias! 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 Y bueno gente lo primero que sería es descargar la aplicación Qt, que es para poner los módulos Nos metemos acá el buscador y ponemos Qt, así como yo lo pongo Que es esta aplicación que se llama Qt Terminal Emulator Y es este, aquí la instalan y pues esperan Y bueno gente ahí se descargan también el setarchiver por si no lo tienen Que es este verde que está acá Así que lo primero que vamos a hacer es meternos al setarchiver Y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama download, que es donde se nos pone los comandos No, ahí se van, que es esta carpeta que está acá Así que vamos a entrar una vez que lo ubiquemos Y acá vamos a buscar lo que dice módulo VIP ELEGAN Así que lo tocan una vez Y le dan donde dice extraer aquí Una vez ahí se les va a salir eso Y se le va a poner esta carpeta que se llama FF Lo que vamos a hacer es copiarla Nos vamos acá arriba Memoria del dispositivo Y luego acá lo pegamos Bueno una vez que lo habíamos copiado Entramos en la carpeta que se llama FF Que es esta Entramos y acá nos vamos a ir donde dice módulo no route Le damos en abrir Le damos en más y en setarchiver text Acá van a ver esto Módulo ELEGAN Insano VIP Y van a ver esto Acá lo que deben de hacer es copiarlo Lo copian todo desde donde dice SH Ok Lo vamos a copiar Y bueno aquí lo vamos a copiar Damos acá Y lo copiamos Lo copiamos y nos salimos de acá Y nos vamos a la aplicación que acabamos de descargar Que se llama QTE Que es esta azulita que ven acá Vamos a entrar una vez acá Y acá le damos en permitir Luego le damos de acuerdo y continuar Luego en continúa en Conceder permisos Y aquí le vamos a dar este permiso Que es para que agarre el módulo Para que tenga acceso a los archivos Que sería el módulo Luego le damos en continúen Y acá van a poner el módulo Y ahí solo esperan Y ya se les pondrá OK Y ya gente eso sería todo Así que muchas gracias por ver el video Y aquí simplemente esperan a que A que terminen Y no se van a salir de acá Porque si no no le va a funcionar OK Así que una vez dicho esto Pues espero que les guste el módulo Y pues nada gente Ya saben que siempre traigo El mismo contenido de estos de los módulos Para que ustedes los usen ¿no? Y siempre traigo módulos mejores etc Primero los pruebo y ya saben ¿no? Así que muchas gracias por ver mis videos Y ahí quedamos gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video